Y hoy vamos a continuar hablando acerca de la importancia de la iglesia. El domingo pasado dijimos que la iglesia tendría que ser la oficina del reino de Dios aquí en la tierra. Escucha bien, tendríamos que ser la oficina, la embajada, para que todo lo que sucediera o suceda en este lugar, nosotros lo permitiríamos o lo detendríamos. Yo sé que no lo crees. Yo lo sé. Porque incluso a mí mismo, tratar de entenderlo en lo natural es tan difícil. Porque ahora ven, ya no hay más oraciones en las escuelas. En este país, ni siquiera ya tienes que decir Feliz Navidad, sino que tienes que decir Feliz Fiestas. Todo ahora cambia. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene voz. Y cuando digo, la iglesia estoy hablando de ti y de mí. Nadie nos escucha. Porque no tenemos unidad. Porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Porque no extrañamos ese movimiento del Espíritu Santo como antes. Algunas iglesias. Muy pocas. La iglesia se ve donde Dios se mueve en milagros, señales y prodigios. Y sabes que es lo triste de esto. Es que no es porque Dios no se está moviendo en este tiempo. Es porque los líderes en las iglesias no están permitiendo ese movimiento en sus iglesias. Si ves ahora, estoy tan entristecido de ver en Facebook, gente peleando en contra de ellos, acerca de las mascarillas. Cristianos peleándose en contra. Oh, pero hay que ser responsables. Están incluso tratando de usar versículos bíblicos para tratar de comprobar que el gobierno tiene el poder de decirnos qué hacer. Tú eres el que decide qué tienes que hacer. Si yo tengo fe en Dios, yo sé que Dios protege mi vida y mi familia ahora. Si tú vas a usar la mascarilla, también es también. Pero tiene que ser tu decisión. Tiene que ser tu decisión. Pero nos peleamos el uno al otro porque no tenemos ningún tipo de influencia fuera de la iglesia. ¿Entiendes ahora? ¿Entiendes o no? Oh, I want to be, you know, oh, you know what happened with this person there in Toronto, whatever. Oh, he's a bad guy. Oh, he's a good guy. No tendríamos que estarnos peleando juntamente. We're supposed to be establishing the kingdom of God. ¿Sabes lo que te estoy tratando de decir? Te estoy diciendo que es tiempo que la iglesia se levante y conozca su importancia. Yo tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Dí conmigo, yo tengo el poder del Espíritu Santo. Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Y no es para bendecir a otros nada más, sino también para bendecir mi vida. Porque el poder del Espíritu Santo empieza a obrar en mi corazón y después yo voy a bendecir a otros. Lo que estoy tratando de decir de iglesia es que necesitamos despertarnos. Cuando tú caminas por las calles, tú no eres una persona simple. Tú representas el reino. Yo creo que mi volumen, hermano, no está bien. Tú y yo representamos el reino. Lo voy a repetir nuevamente. Tú y yo representamos el reino. El reino, el reino, el reino. No the government, no your country, no tu país. The kingdom of God. El reino de Dios. So the culture of the kingdom have to manifest wherever I go. The language of the kingdom have to manifest wherever I go. The essence of the kingdom have to be established wherever I go. The essence of the kingdom is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. The essence never change. You will try to hide it but it's still there. I can see my sister that she's from Jamaica. Amen. But maybe she can do many things to try to keep that in secret. But as soon as I hear they're talking I will understand she's from Jamaica. Do you get it or not? ¿Entiendes o no? Sometimes, listen. We have 007 and works and schools. They are from the kingdom but they act outside the church but they do not belong to the kingdom. We need to show the kingdom whatever we go. The kingdom is freedom. The kingdom is freedom. The kingdom is freedom. You know what Jesus did in the cross? He gave us freedom. He gave us freedom. It's so important the freedom in the kingdom. that God sent his only begotten son to die in the cross for us. Do you get it or not? ¿Entiendes o no? Necesitamos levantarnos. You need to know your importance. Necesitas conocer tu importancia. who you are. Necesitas saber who you are. Are you praying for this city? Are you praying for your church? Are you praying for your pastor? Are you praying for your pastor? No, no, pastor, you know, he has to pray for us. Yes, I pray for you. He has to pray for us. Yes, I pray for you. The pastor is praying for you. The leaders are praying for you. The elders are praying for you. The intercession team are praying for you. But you need to pray for us too. We need to pray for each other. Orar mutuamente. That's the power that you have. The communication between earth and heaven when I start praying in the name of Jesus. So you need to know your importance. We're going to go to the first slide. The slide, sorry. Listen. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca talking about Jesus hablando de Cristo Jesús edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. So, hell, Satan has no business with you. No tiene ningún negocio contigo. No tiene ningún negocio con la iglesia. So, listen. And his sickness no tiene ningún negocio dentro de la iglesia. It's hard for you to get it because nobody teach you this. Because for many years the church was teaching the church to be complacent with everything. God heals sometimes. That's true. But you need to believe that God will heal you. Because his will is to heal you. Now he's going to take you home again. Oh, sorry. If he decides to take you home that's his business. But you need to believe even until the last second that God will do a miracle. You know, I believe God will destroy this virus. I'm not just talking about this virus, the coronavirus. I'm talking about the fear virus. Sino del temor que esto carga. And fear, let me tell you, is the master key of the kingdom of darkness. Del reino de las tinieblas. As soon as you hold on to that key, all the resources of the kingdom of darkness start to move empiezan a moverse in your life. But faith, but faith, but faith, is the master key to the kingdom of God. The kingdom of God. As soon as you activate the key of faith, all the resources of the kingdom of God start to move in your life like never before. I choose faith, no fear. because I know my importance. I choose to pray that this door will be open. I don't care what happens. I don't care if we are rainbow colored. I believe that will make this place open for the people to keep worshiping God. We need to keep praying. We need to keep praying. We need to keep praying. But pastor, what happens if it's closed? We're going to keep believing that God will open it again. I believe what happened, you know, the three months that we were locked down and whatever, was to let us know how is your heart? How is your heart? I'm not talking about revelation. I'm not talking about revelation. I'm talking about knowledge. I'm talking about knowledge. Because everybody who's here, everybody knows that God is real. But you experience the reality of God. That's a big difference. I will read that again. I know in this place, everybody knows God is real. God is real. The difference is, and the question for everybody who's here, and the question for everybody who's here, do you experience the reality of God in your life? Because we like to tell testimonies about somebody else. That's not bad. Because that makes you grow your faith, your expectancy, your expectancy. But how about the testimonies of you seeing the hand of God, working like never before? We need to rise up. Not just have knowledge. We need to put our hands and the fear and work to establish the kingdom. I want this church to be like this. I want this church to be like this. Not just coming Sunday, you know, you feel happy and you go home. We need to establish the vision of God in this place. Listen. When you know what God called you to do, you're not going to fight with your neighbor. We don't even know what's going on in other churches. They have their vision. They have to fulfill it. They have to fulfill it. That's okay. We're not going to copy anybody. We're going to fulfill our vision in Jesus' mighty name. And every vision starts very small. Everybody is attentive? Because I'm going to throw the ball to you. If you're sleepy, they're going to be in your face or in your head. So every vision starts with a revelation from heaven. Five years ago and more than that, God talked to our heart and he said to us, I'm going to lift you up to establish my church. Listen, he says to us. It's going to be a lot of opposition because we carry a testimony of restoration. We carry a testimony. We carry a testimony. So many people, we try to use our testimony to destroy the vision of God. But God said this to us. don't worry. They're going to say many things. But the only thing they can never deny is my presence is going to be with you. That's why the name of the church is Su Presencia. That means His presence. Significa His presence. So God talked to us and we believe it. So it started small. It's bouncing good. It started very small. So I received this with Pastor Linian. My family embraced this. Now, we were scared. Yes. But we're not. We're going to believe that God is faithful to His promise. So we keep moving forward. When we keep moving forward, then God starts to bring people to carry the vision. Para cargar la visión también con nosotros. Are you guys ready? Están listos ahora. You're not ready for the vision. Están listos para la visión. And I tell him, I'm going to throw you first. We try again. Lo probamos nuevamente, Roger. Don't worry. No te preocupes. Because the vision sometimes falls down on the floor. And somebody is going to pick it up for you. We're going to find an example for everything. Don't worry. Now, he carries the vision now. Now you can give it to somebody else. Now he carries the vision. We keep the vision moving. And not just one person. You see? Not a person. Not a person. We have four people now. Now we have four people now. We have more people. You can give it to him. You can give it to him. He carried the vision. él carga la visión él tiró la visión eso está bien ella también me la volvió a tirar y yo le dije vamos tienes que agarrar la visión a veces no lo vas a entender primero verdad vas a decir esa gente loca en esa iglesia hablando del reino de Dios en ese lugar dicen que Dios puede hacerlo todo pero yo soy cristiano por 20 años y no he visto nada en mi vida pero seguimos la visión seguimos la visión avanzando oh 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 esa fue un pase profesional sigues la visión esta visión le llegó a la cabeza sigues la visión sigues la visión oh sigues manteniéndote en la visión you keep the visión sigues manteniéndote en la visión sigues manteniéndote en la visión sigues manteniéndote vamos vamos pero después la visión tiene que seguir creciendo porque necesita crecer cuando Dios te da una promesa no es solo para ti es para la gente que viene detrás de ti por eso es que en este lugar creemos que el hombre se tiene que levantar como líder y sacerdote de su casa no estoy hablando acerca de ser un machista dictador en tu casa tráeme mi café no me digas porque yo soy el ungido no hablando acerca de entender tu posición ser el primero en orar el primero en servir el primero en llegar a la iglesia despertarte los domingos primero conocer tu responsabilidad en el reino de Dios y empezamos a crecer en la iglesia en la visión a veces la visión está un poco difícil de entenderla y la nueva gente llega y ven que la visión está grande pero se sigue moviendo puede o no can you do it? yes yes you can we keep moving the vision seguimos moviéndonos en la visión we keep moving the vision seguimos moviendo la visión wow 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 y la visión sigue creciendo 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 ahora la visión no ya no hay ya no tengo una más grande ya lo que les estoy diciendo es que la visión de esta iglesia es inspirar con el amor de Dios por eso es que cuando tú vienes aquí alguien siempre te va a dar un abrazo a ti y algunas personas no les gustan los abrazos pero eso está bien porque te vas a acostumbrar después porque te vamos a abrazar de todas maneras inspiramos con el amor de Dios no hay escucha no hay ningún mayor poder en el reino que su amor cuando tú sabes que Él te ama vas a aceptar todo después instruimos a la gente les enseñamos con la palabra de Dios no con mi palabra con la palabra de Dios si tú no estás en las clases de ADN necesitas venir vas a ser bendecido vas a tener el conocimiento para hablar en griego en hebreo y después te vas a vacaciones a griega y vas a hablar en griego mentira pero te vamos a enseñar la palabra porque necesitamos crecer no hay manera de que te quedes en el mismo lugar después de 20 años tendrías que estar en otra posición no solamente en conocimiento sino en revelación después empoderamos a la gente porque creemos que no hay manera de que te enviemos hacer algo si no tienes la unción del Espíritu Santo cuando Jesús envió a sus discípulos Él oró por ellos y Él los envió a sanar los enfermos y hacer a las personas poseídas libres por el Espíritu Santo Él no solamente los enviaba ve y háganlo Él los empoderó y hay poder en la conexión somos un cuerpo no muchos cuerpos en este lugar somos muchos miembros de un cuerpo diferentes funciones diferentes anointing diferentes llamados pero al final somos un cuerpo y la única manera que seguiremos avanzando en la visión es cuando todos están conectados a la visión vamos a hacer algo ahora si yo camino con la visión y la visión se cae así es y a veces yo me voy a caer con la visión y si yo camino cansado de hacer muchas cosas y de repente me caigo al piso no importa cuando te caes lo importante es que alguien te tiene que levantar Amén Tengo que estar conectado con mi cuerpo ¿Por qué mi hermano no viene? Necesito orar por él ¿Por qué mi hermano no está haciendo algo? Necesito orar por él Necesito cargarlo Necesito seguir avanzando con él A veces Él me va a ayudar pero a veces yo le voy a ayudar también a él Yo lo voy a cargar No te preocupes Yo estoy contigo hermano Estoy sufriendo No importa Yo caminaré contigo hasta el final Me siento enfermo Déjame orar por ti Pero el pastor es que no está aquí El pastor no está aquí Pero la presencia del Espíritu Santo sí está aquí Y tú cargas la unción No importa cuántas veces te caes al piso Lo importante es que tu cuerpo El cuerpo de Cristo te va a levantar Y no te van a dejar caer nuevamente Porque yo puedo seguir Y a veces escucha Tengo que enseñarle a mi hermano cómo caminar No porque sea mejor que él Sino porque le amo Tengo que saber cómo se siente Mi hermano Hay tres ministerios en la iglesia Y creo que también están acá en los puntos No, no Keep going Keep going Ten Ten Look Tres ministerios There are three ministries en la iglesia En la iglesia El primero es hacia Dios First one is towards God Everybody love to do this We praise We worship We come to church Venimos a la iglesia We minister the presence of God La presencia de Dios El segundo Is We minister the body of Christ Estamos ministrando El cuerpo de Cristo Y cuando empezamos este mensaje Yo les dije esto Que la iglesia hoy Es muy buena Siendo hijos e hijas de Dios Pero somos tan malos Siendo hermanos y hermanas De Cristo Lo voy a decir otra vez La iglesia de hoy Es tan buena Al ser hijos de Dios Amo a Dios Pero mi hermano puede estar en el piso Y no me importa Porque estoy adorando al Señor Pero parte de tu adoración Es ver si tu hermano está sufriendo Y tratando de levantarlo Esa es visión Esa es la importancia de la iglesia Esa es tu importancia ¿Cómo está sufriendo mi hermano tanto? Y lo bueno De lo que tenemos en este lugar Es que nos movemos en un ambiente profético Y Dios revelará sueños a tu vida Te dará visiones Profecías Y vas a entender Qué está sucediendo con tu hermano No para juzgarle No para juzgarle Sino para amarle Y orar por ellos Y también Hacia el mundo Ministerio al mundo Lo estamos haciendo aquí No en una manera que lo tendríamos Que estar haciendo Y no simplemente estoy hablando De ir y predicar A los menos afortunados Sino de tu vecindario también De tu vecino De tus jefes Porque a veces lo hemos perdido Simplemente vamos a los menos afortunados Y tratamos de bendecirles Porque es bueno para la foto Es bueno para mi Facebook Y tu vecino ¿Qué tal el dueño de la compañía Donde trabajas? No, pero es que tienen dinero Pero no tienen a Cristo Ellos necesitan a Cristo Todos necesitan a Cristo Ahí es donde la iglesia Ahí es donde la iglesia Ha entendido finalmente La visión Que no se trata de ti Ni de mí Sino de los demás Necesitamos Establecer el reino de Dios ¿Y cómo se hace? En la unidad ¿Cómo podemos seguir en unidad? Con la visión Esa es la importancia de la visión Si tú no eres parte de esta casa Si no eres miembro de esta iglesia Puedes hablar con nosotros Al final de este servicio Porque te vamos a poner a trabajar En este lugar Lo primero que queremos en esta iglesia Es que todos los que sirven Tienen que ser miembros de la iglesia ¿Por qué? Porque así no eres un invitado más Eres parte de la casa Y vas a pelear por tu casa Vas a orar por tu casa Y vas a apoyar tu casa ¿Cuántos creen en la visión de esta iglesia? ¿Cuántos creen en la visión de esta iglesia? ¿Cuántos creen en la visión de esta iglesia? Yo creo en esta visión ¿Por qué necesitas invertir también? Porque si no inviertes Es porque no crees Que va a tener éxito Oh pastor Hablando ya de dinero Estoy hablando de todo No solo de tu dinero El dinero es necesario para pagar esto Para pagar la silla donde estás sentado tú Para pagar todo lo que tenemos aquí Necesitamos el dinero, sí Pero invertir Es más que un dinero Es tu tiempo también Es tus dones también Es tu intercesión Necesitas invertir en tu iglesia Oh no, pero es que Hay gente rica en la iglesia Y ellos son los que pueden dar Está bien, ellos son fieles Pero tú también tienes que ser fiel Algo que yo siempre hablo con el grupo de las finanzas No nos importa cuánto dinero entra Sino que ustedes tienen que ser fieles Porque no hay manera De que van a cuidar el dinero de la iglesia Cuando ustedes no están dando dinero a la iglesia Porque necesitamos ser ejemplo Aleluya Aleluya Necesitamos cargar la visión Keep moving forward Avanzando ¿Puedes ir a la siguiente slide, por favor, brother? ¿Quiénes somos? ¿Quién es esta iglesia? ¿Cómo nos definimos en esta iglesia? ¿Cómo nos definimos en esta iglesia? ¿Quién es esta iglesia? Somos una iglesia Apasionada por su presencia Apasionados por su presencia Apasionados por su presencia Por eso es que danzamos aquí Si tú no danzas Dale un tiempo Y vas a empezar a danzar no te mientas Facebook nos va a contar todo tus fotos antiguas en el Facebook pero aquí en la iglesia necesitamos regocicarnos porque Dios es bueno ay pastor pero no me gusta por lo menos haz algo sonríe necesitas demostrar el gozo en tu vida amen necesitamos danzar avanzar regocijarnos sonreír cuando estás en la presencia de Dios quieres llorar, sigue llorando también pero regocíjate porque Él es bueno escucha bien cuando llegó el día de Pentecostés todos estaban junánimes y juntos de repente vino del cielo un estrendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad en el capítulo 2 en el principio de que se movía la presencia del Espíritu Santo en la iglesia ¿qué sucedía con la gente que estaba fuera de ese cuarto? estaban juzgando a los que estaban adentro ¿por qué? ¿qué sucedió en ese momento? había una fiesta ahí escucha la cultura hebrea cuando hacen fiesta es fiesta y por eso es que estaban tan fuertes que sus corazones gozosos danzaban gritaban danzando que todo el mundo afuera de esta habitación estaban llegando a ver lo que sucedía en ese lugar no era simplemente oh jeez oh tu fidelidad los juros caerán todos danzando en ese momento estaban pensando que estaban borrachos en el aposento alto pero estaban chingidos llenos llenos de la presencia del Espíritu Santo es una indicación para ti y para mí que cuando la presencia del Espíritu Santo es libertad y cuando hay libertad tú tienes que demostrar esa libertad por lo menos danza un poquito pastor I don't like it hay pastores que no me gusta pero entonces empieza aunque sea un salto keep keep the next the next one dice somos una iglesia apasionada por su palabra por su palabra estamos apasionados por la palabra de Dios a mí me encanta enseñar la palabra de Dios ahorita les estoy predicando pero me encanta enseñar me encanta darte la sustancia de la palabra de Dios y yo cuido de estar tan conectado con la presencia de Dios para no darte nada erróneo o raro pero esto es la cuestión que tú necesitas ser apasionado también por la palabra de Dios todos los días necesitas comer la palabra de Dios todos los días sumergirte en la revelación de la palabra de Dios no solamente los domingos no solamente navidad todos los días tienes que entrar más profundo en la palabra de Dios porque es en ese momento donde no será solo conocimiento sino que habrá revelación y la revelación empieza con el rema de Dios el rema, escucha es la palabra de Dios para hoy cada día necesitas ver lo que Dios te va a decir a ti y cómo Él te va a bendecir hoy a veces no sabemos porque no entramos en la palabra de Dios necesitamos entrar más profundo ser apasionados por su palabra y desear como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación para un bebé la leche no es una opción es la vida lo voy a decir nuevamente para un recién nacido la leche no es una opción es vital es vida necesitas tener la palabra de Dios el problema es que tenemos recién nacidos en la vida cristiana por más de 30 años y después Pablo dice más adelante dice no toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para recorregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios escucha bien porque ahora ya hay una diferencia ya no es un bebé ahora es un hombre de Dios ¿por qué ahora llega a ser un hombre? porque ha tomado su leche todos los días llegará un momento donde la leche no va a ser suficiente para ti y por eso es que hay algunas personas que están aquí ahora porque la leche ya no es suficiente para ti necesitas ahora recibir la comida sólida del Espíritu Santo y mi responsabilidad es ser un chef en el reino de Dios para poder darte la mejor comida cada domingo que tú estás aquí la revelación del reino de Dios profunda y profunda en tu vida para que tú puedas crecer más porque en cuanto yo veo algún tipo de ruido entrar a la iglesia sabes quién es un cristiano maduro y quién sigue siendo un bebé ¿sabes por qué? porque el bebé en cuanto escucha un ruido empieza a llorar pero el hombre maduro encuentra soluciones el hombre maduro se calla al bebé necesitamos crecer no hay opción necesitamos crecer hombres necesitan crecer mujeres necesitamos crecer jóvenes necesitamos crecer necesitamos crecer pastora y yo necesitamos crecer necesitamos crecer no hay más opción de quedarte repetir el gran yo soy de repetirlo nuevamente el grado estamos ahora en una escuela donde necesitamos crecer cada año crecer al siguiente grado al siguiente nivel y a veces hay personas que se quedan en el mismo grado por muchos años no porque no seas inteligente sino que porque no perseveras porque no eres apasionado por la presencia y la palabra de Dios ¿quiénes somos? una iglesia apasionada por la gente estamos apasionados por ti si tú no lo crees eso no importa un día te vas a dar cuenta que estamos apasionados por ti que oramos por ti que hay gente orando por ti cada día intercediendo por ti cada día gente clamando por ti cada día hay gente que tú no conoces pero Dios les está mostrando lo que tú estás atravesando y están orando por ti estamos apasionados por la gente porque Jesús era apasionado por la gente Él tenía tanta pasión por ti que Él decidió morir en la cruz por ti y por mí y necesitamos crecer en ese nivel donde queramos morir por ti por la pasión que tenemos para ver tu vida acercándose más a Dios porque cuando alguien ora por ti se están tomando su tiempo para interceder por ti esos minutos esas horas que no regresarán la estaban invirtiendo en ti somos apasionados por las personas la persona más importante en este lugar eres tú porque para Dios tú eres la persona más especial pero ahora cuando hemos entendido quién es nuestro Padre incluso cuando sabemos que para Él somos los más especiales para nosotros Él es el único Dice al ver las multitudes es Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor la palabra ahí pastor en el griego no es alguien solamente que cuida a las ovejas sino aquel que guía aquel que los lleva a un lugar seguro mi pregunta para ti es ¿eres tú ese pastor que está llevando a las personas a un lugar seguro para cuidarles y llevarles a un encuentro con Jesús porque si no lo estás haciendo hoy es el día donde tú lo vas a empezar a hacer ser intencional acerca de mostrar el amor de Dios donde vas dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios aleluya escucha bien somos una iglesia apasionada por su presencia el nivel de tu pasión determina qué tan lejos vas a llegar incluso en los matrimonios todo empieza con pasión pero qué tan grande es tu pasión entonces eso te dejará saber qué tan lejos vas a llegar con esa persona y somos la novia de Cristo y necesitamos ser puros para Él escucha bien un apasionado está en el lugar correcto para recibir la iglesia apasionada por su presencia reconoce la necesidad del siguiente paso si yo soy apasionado por la presencia de Dios yo tengo que entender que tengo que avanzar al siguiente nivel escucha bien puedes estar feliz en el lugar donde estás ahora pero recuerda que esto no se trata de tu felicidad sino del cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida si yo tengo pasión grande por la presencia de Dios voy a entender que necesito avanzar al siguiente nivel cuando yo tengo la pasión por la presencia de Dios yo voy a llegar hasta el último momento el último segundo hasta que yo vea mi bendición ese fue Jacob él no tenía nada no tenía la bendición él era el segundo en el linaje pero él estaba ahí y le dijo al Señor no te dejaré ir hasta que tú me bendigas fue un día una noche y él seguía sosteniendo ese manto del ángel que era Dios y le dijo hasta que me bendigas y Dios lo bendijo que sucedió después de ese momento de pasión con Dios Dios le cambió el nombre y él empezó a caminar divertido raro ahora todos sabían que él había pasado la noche con Dios siempre siempre va a haber una señal en tu vida cuando tú eres llamado por Dios algunas personas lo van a entender otros van a tratar de juzgarte por ello pero al final Jacob cumplió su promesa amén stand up church stand up church can you go to the last pasión por su presencia genera compasión por la gente pasión por su presencia genera compasión por la gente esto es bien importante cuando eres apasionado por Dios vas a tener compasión por las personas Jesús y por eso es que le llamamos la pasión de Cristo porque al final él murió en la cruz porque él tenía compasión por ti y por mí que tan lejos estás dispuesto a llegar la gasolina que tú necesitas o combustible para llegar es la pasión la pasión por su presencia pasión por su palabra y pasión por su pueblo ese es el siguiente nivel estamos ya casi cerrando ese es el último domingo ya de noviembre y sin nieve está soleado afuera pero escucha estamos entrando a diciembre el último mes de este año y yo sigo creyendo que este es el año de conquista y cumplimiento y yo lo voy a ver la victoria yo veré mi victoria yo veré el cumplimiento de sus promesas para este año cuántos lo creen ahora conmigo pon tu mano en alto si tú deseas padre genera más pasión por tu presencia let's move forward with passion que avancemos con pasión a ese siguiente nivel creyendo que tú estás haciendo algo asombroso maybe maybe our eyes don't see anything yet maybe our ears don't hear anything yet maybe our sense don't feel anything yet but with faith we believe we believe that you are doing something good in Jesus mighty name thank you Lord fill us with passion for you for your presence for your word for the people in Jesus mighty name bless everybody here and allow us father to go to the next level in Jesus mighty name we pray everybody say y todos decimos amen